Desarrollo económico, fundamentado en la parte productiva, ha sido el eje articulador que ustedes saben hemos venido dando resultados, porque cuando anduve en todo el estado huárico una de mis propuestas era elevar al máximo el potencial productivo sobre lo que tenemos y eso en tres elementos fundamentados como área estratégica. ¿Cuál es la siembra producida? Nuestros alimentos donde tenemos fortaleza en los rubros. Un plan sistemático estratégico que estamos revisando. Yo quiero agradecer porque ya estamos cosechando. En cuanto a este año superamos más de 40.000 hectáreas de siembra con respecto al año 2018.